En abril comenzamos con las primeras sesiones, tuvimos 10 sesiones presenciales y luego decí que en ese momento ya la veíamos venir y reformamos el reglamento para poder actuar de forma virtual. Sin la reforma del reglamento hubiese sido imposible, así que en tiempo y forma cambiamos por unanimidad a todos los diputados. Tendremos peleas, algunas discusiones, políticas, pero en las cosas importantes estamos todos de acuerdo. Ante una crisis tan grande, inmediatamente se alinearon todos y fueron hacia eso. Hacia eso, por unanimidad quedamos en hacerse virtual e hicimos las 20 sesiones hasta la de ayer de forma virtual. Algunos querían ya las últimas hacerlas de forma presencial, pero no ten en cuenta que tiene una legislatura que somos 60 los diputados, todos amontonados, más los taquígrafos, más los empleados, más los secretarios, más todos, así es un total de 100 personas. No es lo mismo cuando uno está en un lugar más amplio, como que están autorizando ahora para que hagan los quinto año que son lugares amplios, que ocupan el 30%. Por ahí algunos critican la virtualidad. Yo vengo trabajando, se trabaja, te diría, el doble o el triple a través del sistema virtual que la forma presencial. Nada más que la forma presencial, estar la gesticulación del diputado, expresarse, tener el diputado al lado, un poco más de circo, la cámara, los medios. Pero en el trabajo, en la forma virtual, se trabaja absolutamente más sentado frente a la cámara. Aparte de la versión taquigráfica, queda grabado lo que uno dice. No pueden decir hubo trampa, no hubo votación. Están las votaciones exactas, que dijo cada uno. Trabajamos, para que te des una idea, 170 horas en las 20 sesiones, se trabajó 170 horas virtuales. Hubieron más de mil horas en comisiones de forma virtual. Problemática de cada uno de sus departamentos. Imagínate que se presentaron 2.000 proyectos este año en la cámara, de los cuales se aprobaron 800 proyectos con media sanción que están en el Senado. Muchos ya salieron del Senado y otros no están. Está el tema de los médicos que aprobamos ayer, que es un tema importantísimo, que venían pidiendo para tener el aporte de las obras sociales, que les dimos media sanción final. Está el tema que ayer por ahí se quejaron algunos diputados con el tema del convenio fiscal, que hubo un acuerdo entre el gobierno de la nación y el gobierno con todos los gobernadores para poder la famosa suba de los automotores, que al 2%, que todos se están quejando. Pero yo te digo, yo pago la patente donde tengo el domicilio, que es en la viña, pago la mitad de lo que paga uno por la patente en Salta. Con respecto a eso, tenemos una declaración, es justamente el diputado por el departamento de ahora. El tema es que aquí en Salta Capital no hay ninguna suba del impuesto al automotor, todos están pagando lo que hoy en día se está pagando. Esta ley consiste, los utilitarios, las camionetas, todas las herramientas de trabajo no van a tener absolutamente ninguna suba. Lo que sí significa es que los que están acostumbrados a llevarse el auto aquí de Capital, a pagar la mitad... Esa sería la trampa que muchos hacen de asentar el auto en otro lugar de donde no residen porque en el municipio pago menos. Renta Car, hay Renta Car de Buenos Aires, hay, conozco, en el mismo molde, en el municipio de Molde hay 300 autos, 200 y pico de autos pagando patentes que son autos de Buenos Aires en un Renta Car, donde pagan y están evadiendo el impuesto que tendrían que pagar aquí en Salta o en Capital Federal. Entonces lo que se está haciendo con esto es... Que de última el municipio dirá, bueno, pero a mí me entra de esos 300 autos, pero es muy chiquita la que se ve, digamos. Es muy chiquita. Acá lo que busca esta ley es igualar para el año que viene los autos cero kilómetros. No se toca para los autos viejos ni los autos de atrás. Se toca de acá para el año que viene los autos cero kilómetros que están saliendo de cada uno de los municipios que aporten igual en todo el país, que no se vayan de un municipio al otro porque está más barato. Y eso es recaudación para el intendente de cada lugar. Ahora, ¿cómo vuelve eso, digamos? Si el intendente quiere cobrar menos, lo puede cobrar menos, pero después que no diga que le está faltando plata para pagar los sueldos... ¿Quién es el de los intendentes? Va directo al intendente. Entonces esto es una caja que va para el intendente. Entonces lo que se está haciendo con esta ley es que absolutamente el que tributa su patente en Salta, en La Viña, en Joaquín B. González, en cualquier lado, tribute lo mismo, salvo los utilitarios que no tienen subas, que son para trabajo. Esos autos, ¿por qué? A la ciudadanía de Salta va a tener que pagar un 2% del valor del auto nuevo y el que se compre un cero kilómetro en Orán, donde estaba el Tarzal Alagro, va a tener que pagar un 0,5%. ¿Por qué? Vos decime, ¿por qué? A una altura que jamás pude conseguir siendo mayoría de la Cámara de Diputados es la ley a favor de las dos vidas. Nunca se manifestó la Cámara de Diputados teniendo de 60 diputados 52, 53 o 54 diputados que apostamos por la vida, que defendemos que cada uno volvemos a nuestro municipio y que somos fervientes devotos de nuestra religión católica y orgullosos de nuestra religión y de cumplir los mandamientos y respeto a los pañuelos verdes, respeto a la gente que no está a favor, pero que la democracia por fin en la legislatura de Salta se haya podido manifestar a favor. Me costó muchísimo sacar dictamen porque siendo mayoría y siendo 53 y habiendo 7 diputados que votaron en contra de las dos vidas, me costó horrores poder ponerla en el recinto, porque para poner la ley en el recinto necesitamos dictamen de comisión y esos diputados estaban en comisiones claves donde al no dar dictamen y no querer tratar, empañaban el debate que podíamos haber dado tranquilamente, que lo dimos y que lo aprobamos. Entonces, para mí esa fue una de las leyes más importantes, que Salta se pueda manifestar a través de todos sus representantes, de la mayoría de sus representantes. ¿Quién está a favor y quién está en contra de lo que se está tratando en Buenos Aires? Para mí fue lo más importante de este año. Personalmente, todos los años anteriores no lo pude conseguir y no pude ni que siquiera nos manifestemos habiendo sido mayoría siempre. Más allá de su postura, que se debata, que se ponga y que se hable de los temas. Que se debata, que se hable de los temas y ser respetuoso cada uno, respetar la mayoría del otro, el pensamiento del otro. Y una vez que salga uno, salga otro, los otros acompañarán a lo que se está haciendo, por más que uno no lo comparta. Pero sí es no pelearse, no discutir, no salir a... Es lo que la gente no quiere eso, digamos. Pero yo creo que la Cámara... ¡Gracias!